Mantuvimos una reunión con los partidos políticos, con la señora presidenta del Partido Justicialista, la compañera Lucía Corpazzi y demás autoridades, una reunión informativa básicamente, de encuentro que se viene realizando periódicamente con los partidos que integran la Alianza del Frente de Todos. Así que en ese sentido, para ir dando cumplimiento al cronograma electoral, el cual estamos en conjunto con la Nación, se ha desarrollado esta reunión y está con muy buenos espíritus, muy buenas ganas, todos los partidos políticos de participar nuevamente en el Frente Electoral. Hay dos fechas clave, primeros alianzas y segundo ya presentación de candidatos. Así es, el 14 de junio es el plazo para la conformación de la Alianza del Frente Electoral y el 24 de junio para la presentación de las candidaturas. Lo que se preguntan muchos afiliados o adherentes al PJ, ¿se va a lograr la unidad en este lapso, en este mes? La unidad está permanente, la unidad viene demostrándose desde el año 2011, lo ha demostrado el peronismo y el partido justicialista y todos los integrantes del Frente Electoral, la unidad, sus miembros, sus integrantes, y eso se ha plasmado en beneficio de la gente. Hoy mismo estamos acá, en los cuales se está plasmando una realidad, un derecho, una justicia social, que los trabajadores pasen a contratos de empleo público y puedan conseguir su planta permanente. Así que de esta manera, el peronismo viene trabajando en nuestra provincia, incansablemente desde el 2011 y en unidad, en un solo equipo. ¿Se han diagramado algún tipo de estructura para los que vienen? Y preguntarle por último, en cuanto a candidaturas, ¿o es prematuro aún hablar de esto? Y las candidaturas van a ser el 24 de junio, las aspiraciones son auténticas de todos los compañeros que integran el partido justicialista y el Frente de Todos, así que esa etapa se va a dar el 24 de junio.